Bueno, queridos amigos de Católicos Activos, qué gusto volvernos a encontrar nuevamente. Ya tenemos en pantalla a nuestra amiga y psicóloga Silvia Cisneros. Tuve ahí un frenón porque tuvimos una conversación interesante. Vamos a hablar sobre psicología y alimento, perdón, emociones y alimentos, emociones y los alimentos. Cómo las emociones, cómo los alimentos y las emociones influyen en nuestra salud, influyen en nuestro bienestar, en nuestra forma de ser. Justamente con eso vamos a hablar con Silvia, que ya la vimos en pantalla, y aquí ya le damos la bienvenida. Justamente yo tengo las emociones atrás mío y ya verán con qué viene ella. Hola Silvia, pongamos en dos pantallas, por favor. Hola Alexander, buenas tardes. Un gusto volver a estar con ustedes, Dani, un gusto. Muchísimas gracias por estas lindas invitaciones y estos temas maravillosos. Perfecto, yo tengo las emociones y tú tienes los alimentos. ¿Cómo combinamos esto? Bueno, esta es una linda combinación y realmente tenemos que iniciar por algo que a mí me parece fundamental. Y mientras preparaba esta entrevista, me di cuenta que hay muy pocas personas que hablan al respecto. Y es que nosotros somos holísticos. Es lo primerito y fundamental de saber y entender. O sea, somos integrales, holísticos, que son los términos que ahora se usa. No es que somos separados. No es que nuestras emociones están por allá y mis alimentos están por acá y lo que pienso está por otro lado y lo que hago está por otro lado. O sea, justamente esas divisiones, esa forma estructural, esa cultura de pensar que somos solo una cosa, o somos comida, o solo somos emociones, o solo soy lo que pienso, o solo soy lo que hago, nos ha llevado a todos estos trastornos con alimentación. Y los más típicos que ya conocemos, que son la bulimia, que son las enfermedades que generalmente las conocemos y que tienen como ya mucha trayectoria en nuestras vidas. Pero también hay las que no se hablan, las que casi no se dicen. Y son esas dietas que generalmente las mujeres en esta época, hombres y mujeres, están asumiendo. Entonces, hay las dietas mediterráneas, las dietas rápidas, las dietas cítricas, las dietas ácidas, y así me voy a ir como si... Y ahora está, no sé, creo que es más sonado que hombres también hagamos dieta, ¿no? Por supuesto. Por supuesto. Entonces, ¿por qué se debe a eso? Porque estamos aceptando una idea que no es tan real. Una idea en que nosotros somos lo que nos vemos. Y por qué digo no es pantalla, pero yo no puedo decir, Alexander, es tal o cual persona solamente por mirar tu corporalidad. Porque dentro de ti, mejor dicho, la palabra correcta, dentro de ti hay un mundo emocional, hay un mundo mental, hay un mundo de sueños, hay un mundo de lo que tú eres y haces. Y eso te identifica como una persona. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos entender para volvernos a relacionar de una buena manera con la comida. Imaginémonos, por ejemplo, que yo he tenido un pésimo día y estoy terriblemente furiosa, terriblemente enojada. De seguro que voy a tener dos opciones. La primera es atancarme con comida para tratar de tomar este malestar y estas sensaciones y esto que no pude decir o que todavía sigue rumiando en mi mente. O la otra es definitivamente no comer y solamente ir a otro lado que les da a algunas personas. Es como tomarme un niñito, como salir con mis amigos, amigas, a bailar, a distraerme, entre comillas, o disque a sacarme esto que me está sucediendo. Y es una de las emociones. Entonces, por eso es que dependiendo de cómo esté mi mundo emocional, va a ser la forma en la que yo me alimente siempre y cuando, Alexander, yo no sepa conocer mi mundo. Entonces, por eso inicié con esa frase. Es importante entender que somos integrales. Holísticos. Hay varios estereotipos, ¿no? Por ejemplo, yo alguna vez escuché que decían que todos los gorditos somos alegres porque somos gorditos. Y yo decía, no. Yo no soy alegre. Bueno, o sea, más allá de lo que es de ahora, ¿no? Pero normalmente no soy tan alegre. O sea, ¿por qué relacionamos esto, no? Todas las personas que son gorditos siempre son los chistosos, los alegres, los que ponen el toque cómico. ¿Lo relacionan eso con la emoción y la vida? Por supuesto que sí. Yo recuerdo cuando yo era niña y les escuchaba a mis abuelitos y cuando la persona, una mujer en especial, se veía muy delgada. Le decía, oh, pobrecita, qué mal que le está tratando su pareja, su esposo, su familia. O si recién se ha casado, uy, le ha sentado mal el matrimonio. Porque pensamos que mientras más rellenito estoy, mejor y más feliz o más contento estoy. Entonces, bajo esas estructuras mentales nos hemos ido adaptándonos, adaptándonos. Entonces, ahora resulta que es todo lo contrario. Mientras más delgado estés, mientras más esbelta estés, mientras las medidas que la sociedad te va poniendo, entonces te ves mejor. Y estamos igual yéndonos al otro extremo, porque antes la gente era demasiado obesa y arrañaban los estándares de obesidad. Y ahora en cambio está haciéndote por el otro extremo. Y hay personas extremadamente delgadas y aún así quieren seguir haciendo dietas y siguen sintiéndose mal con sus corporalidades. Entonces, como nosotros nos sentimos, como nosotros estamos, a veces empezamos a compensar con comida o con cualquier tipo de adicciones. Por ejemplo, hay una dieta en la que dice que tú tienes que tomar una copa de vino durante cada día para poder estar bien, para poder sentirte bien y para poder tener sensaciones y emociones. Pero una copa de vino no me parece tan mal. ¿Pero todos los días, Alexander? Ah, bueno, ahí sí. Entonces, explícanos. Entonces, es justamente eso. Si te das cuenta, a veces adoptamos dietas que están de moda y hacemos cosas porque está de moda y no nos damos cuenta cómo nos está afectando a nuestro mundo, a nuestro mundo emocional. Porque no sé si te pasa cuando te ríes demasiado, cuando le ves a los niños que se ríen demasiado. ¿Dónde ponen las manos cuando es demasiado? En la pancita, en el estómago. En el vientre, en el estómago, cerca del ombliguito, ¿no? Entonces, uno se coge de la pipita y dice, ay, pero es que me duele la barriga de tanto reír. Y justamente es por eso, porque en esta zona de nuestros intestinos están ahí, está esta inteligencia que maneja nuestras emociones. Yo le digo inteligencia porque es mucho más allá de una simple emoción o simplemente de tratar de controlar. Esa es otra de las. Entendemos que tengo que controlar mis emociones, pero resulta que las emociones no son controlables. Lo que tenemos que aprender es a gestionar, a conocernos, a descubrirnos. Yo, por ejemplo, me he dado cuenta que a veces cuando estoy muy triste y no puedo y no entiendo por qué o de dónde proviene mi tristeza, tengo tendencia a tomar chocolatitos o a tomar chocolate con leche o a comer chocolatitos y cosas así. Pero en ese proceso en el que estás, tienes que aprender a descubrir. Apenas estás comiendo, ¿qué es lo que está pasando conmigo? ¿Qué me estoy descubriendo? ¿Qué me estoy sintiendo? ¿Qué estoy queriendo compensar con lo que no estoy teniendo con este chocolate, con este gusto? Entonces, tenemos que primero entendernos, Alexander, y descubrir. Aceptar es la parte fundamental en este proceso. Aceptar, no me voy a negar, no me voy a cuestionar, no me voy a culpar, no me voy a decir cosas feas porque es que he rompido la dieta. Si es que la tengo o peor aún, tratarme mal, nos decimos gordas, nos decimos feas, nos decimos obesas o aceptamos. Alguien que está con un poquito de sobrepeso en estándares de amistad, le decimos ahí estás demasiado obesa, demasiado gordo. Entonces, afectamos la autoestima de la otra persona. Recordemos que al entender que somos completos, lo que vemos me afecta, lo que escucho sobre mí me afecta, lo que yo mismo me digo me afecta, cómo me voy sintiendo me afecta, cómo yo me veo con los ojos que yo me miro me afecta. Entonces, todo eso es nuestro mundo y nuestro mundo se basa en todo esto. Entonces, entender. Es decir, las emociones y los alimentos cuando son bien gestionados nos llevan a tener una vida salvable. Podríamos decirlo así. Claro, por supuesto. Y saludable en todos los sentidos. Porque imagínate, si yo acepto que estoy triste y me acepto mi tristeza como esta. No me voy a decir estoy deprimida. Estoy triste. En este momento estoy triste. En este momento estoy enojada. En este momento estoy feliz. En este momento me siento bien. Solamente aceptar. Eso me va a permitir que yo no compense mi negación. Compense mi comida. Compense con licor o con algún estilo de adicción que tenga. Porque no solamente voy compensando con la comida. Compenso con muchas cosas. Sí, y aparte que la comida es, como tú decías, ¿no? Cuando estás triste o tienes algún problema, recurres a un chocolate, ¿verdad? A mí me pasa algo similar. Cuando estoy triste o tengo algún problema, es como que no disfruto la comida, ¿no? Es como que no como por completo. A veces cuando dejo algo en el plato, en mi casa me saben decir, ¿estás bien? ¿Estás triste? ¿Qué te pasa? Y efectivamente sí, estoy triste o tengo algún problema que me está dando vueltas en la cabeza. Bien, ahora, otro tema que mencionaste que me gustó mucho y que quería recordarlo también. Es que históricamente la estética de la belleza antes decía que mientras más obeso, más bello. Y ahora sí, es algo que no podemos desconocer. Está en los libros, está en la historia, ¿no? Mientras más obeso, más bello. Y decía porque tenía más salud. En cambio, cuando era extremamente delgada, incluso eran tachados y tachadas con tema de brujería. Eran, sí, en ese estilo, ¿no? Y eran muy malvistos y repudiados en la sociedad de antes. Ahora, vamos a casos puntuales. La gente que no quiere comer absolutamente nada porque siempre se ve gorda. Ahora está de moda, no sé si has visto, espejos mágicos. Espejos, espejos que no sé cuál es la palabra correcta, pero los le ponen sobre vidrio, qué sé yo. Pero la cosa es que te hace ver un poco más delgado, un poco más delgada. Y yo probé uno de esos espejos y dije, no, ese no soy yo. Pero son esos espejos y la gente está comprando eso para verse. Es decir, nos estamos convirtiendo en una sociedad que nos autoengañamos. Claro que sí, Alexander. Y tú has dicho algo que es fundamental y lamentable, ¿no? Aceptamos las propuestas sociales que son mentiras para poder encajar. La razón de esto es encajar. Encajar en el medio, encajar en los grupos, encajar con la familia, encajar. Entonces, cuando yo estoy en algún sitio y me siento con este grupo, con este conglomerado bien, estoy feliz. Entonces, eso va a hacer que yo me sienta yo misma. Entonces, así vamos dándonos cuenta cómo es que la forma en la que la sociedad nos plantea vernos, nosotros la compramos sin sentido, sin razón, sin tomar conciencia de que hasta dónde eso es real. Entonces, no solamente son los espejos, sino que cuando tú vas de shopping y miras, difícilmente, salvo que sea una tienda de venta de ropa XL, pero todas las figuras, los maniquí que te ponen son súper esbeltos. Entonces, tú le ves lindo o linda la figura y tú quieres encajar en ese estilo y terminas a veces comprando ropa que no te queda por tu forma corporal o porque estás con un poquito de peso o sobrepeso o porque tu estructura corporal ya viene de esa manera. Entonces, no, 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 no. Eso no porque me quiero ver como el maniquí, que me quede como en el maniquí y a la final termino haciendo una inversión que no tiene sentido y lo mismo nos pasa con la comida. Por ejemplo, ahora se ha dado mucho de moda que correr es uno de los buenos deportes, excelentes deportes para que tú bajes de peso, pero no nos damos cuenta que bajar de peso no solo involucra el hacer una actividad física, sino que tiene muchas cosas. ¿Cómo te alimentas? ¿Cómo te alimentas? ¿Qué tipo de comida comes? ¿Cómo estás cuando comes? Hay una alimentación que me encanta, que no tiene mucha acogida y se llama alimentación consciente. ¿Alimentación qué? Consciente. Alimentación consciente. Entonces, ¿qué es lo que proponen ellos? Este grupo propone de que tú seas consciente desde el momento en que vas a comprar los alimentos, que te des cuenta que no porque están en el supermercado en primera fila, tienes que siempre terminar comprándolos. Porque si tú te has dado cuenta, los vegetales están como muy atrás, muy de segunda fila y los productos procesados son los que tienen de primera mano, cosa que tú entras y ves todo tipo de productos procesados. Lo que es la comida auténtica que podríamos decir o lo que la comida vale la pena, está como en la tienda del supermercado. Entonces, esa manera de marketing, de promocionar la comida, desde ese instante es lo que tú tienes que mirar. ¿Qué realmente quieres? Entender que la alimentación es vida y es salud. No solamente es una forma o una marca o un modelo, como te quieres ver. Entonces, yo elijo los productos que voy a consumir. Elijo cuáles me quedan a mí, porque cada uno de nosotros somos completamente distintos. Y encajo de que es importante que, como en algunos de los videos y entrevistas que me has hecho, yo siempre digo o menciono que es importante la salud mental. Aquí voy a introducir otra cosa. También tener visitas al nutricionista también es importante. Cuando pasamos de una edad a otra, por ejemplo, en la edad madura en la que yo me encuentro, es importante visitar al nutricionista, porque todo mi sistema ha cambiado. Me estoy transformándome, mi cuerpo se está transformando y necesito ese apoyo del profesional para que me ayude a entenderme cómo tengo que llevar mi vida, cómo tengo que integrar a esta nueva persona que yo soy. Claro. También, Alexander, que ahora ser viejo es malo. Y eso afecta a las emociones y a la comida. Sí, sí, sí. Bueno, hasta hemos tocado varios temas, ¿no es cierto? Que a veces uno dice, pero ¿y eso qué tiene que ver con mi apariencia física? Tiene que ver mucho, porque el tema de la intervención social y el tema de la intervención de la comunicación a través del marketing influye en nuestra vida, porque la comunicación siempre nos dice cómo debemos vernos, cómo debemos vestirnos, cómo debemos estar. Cuando mencionas el tema de que en los supermercados se ordenan la comida, por supuesto que ordenan la comida. No es como en nuestra casa que decimos aquí se ve mejor. No, tiene un sentido, tiene un por qué. ¿Por qué queremos que te alimentes de esta forma? Por ejemplo, recordemos ahora mismo nuestro país hermano Venezuela. En Venezuela no existe el campo. Venezuela es netamente procesado. Por eso es que están viviendo un tiempo realmente difícil, porque no conocen lo que es campo, no conocen lo que es agricultura, no conocen lo que es tener el grano, y luego convertirlo en un alimento saludable. Y es la tendencia hacia dónde va el mundo, ¿no? Netamente lo procesado. Y ahora, con el tema de las edades. Conozco muchas personas de la tercera edad que yo digo, ¿por qué están actuando de esa forma? No, porque la televisión antes te vendía una persona de tercera edad, un abuelito de tercera edad, maravilloso, hermoso, sabio, sabia, que sabía cuentos, que sabía un montón de cosas, que transmitía la herencia oral, por supuesto, la herencia oral. Y ahora te pone un abuelito, una abuelita que está súper hiper a la moda. ¿Qué es eso? Fitness, yo he visto, porque he ido al gimnasio, y hay abuelitos que yo sí, ¿cuántos años tiene usted? 80. Súper fitness, ¿no? Y súper a la moda, y también súper actualizados en el tema tecnología. Y eso, o sea, ¿cómo influye la alimentación también en la tercera edad? Sería bueno saber. Claro que sí. Hay que considerar que no es que estemos en contra, ¿no? Está bien siempre y cuando uno lleve ese estilo de vida por salud. Que no haya esa presión. Exacto. Que no haya, no sea una presión social. Ya que sea por salud, porque cada una de las personas ha aceptado ese estilo de vida. Es como te decía un momento, lo primero, lo más importante es aceptar. Aceptar que en este momento de mi vida yo soy esto, que yo quiero verme de tal o cual manera, y esto va a llevarme a cómo me alimento. Entonces, los alimentos que voy a tener van a tener una razón de ser, y eso es la alimentación consciente. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo también, Alexander? Muchas veces, y eso se ha hablado mucho, que comemos frente al computador. Los niños comen frente a una computadora, frente a la televisión, la nueva nana. Entonces, comes a trancones. Y pasa un momentito y te preguntan, ¿estuvo rico? Ah, sí, sí, estuvo rico. ¿Qué comiste? Comida. Sí. Sí, sí. Perdido la razón de que comemos el sabor. Yo suelo decirle a mi esposo, cuando nos vamos así de paseo, que a nosotros nos gusta salir, yo digo, por Dios, pero es que en el campo la comida sí sabe a tomate, o sí sabe a aquello, o sí sabe a este otro. Porque el sabor que te dejan este tipo de alimentos, te da una sensación de placer que te llena. Y esa sensación de placer es lo que está conectado con la alimentación. Entonces, uno debería de desayunar, no lo que dice la televisión o lo que dice esto, sino lo que, si tienes un buen nutricionista, lo que dice tu nutricionista, dependiendo de tu estilo de vida, lo que haces, a qué te dedicas, tus actividades, todo eso involucra y te dice de qué debería de llevar el plato. Si no tienes un buen nutricionista, yo le preguntaba hace tiempos a una nutricionista, con la cual me estaba haciendo atender, y le decía, ella me preguntaba qué comes yo, le decía que mi plato tenga colores. Porque no tengo idea, no soy nutricionista, y entonces que mi plato tenga colores. Si veo muchos colores blancos, muchos amarillos, de seguro que no me estoy nutriendo. Entonces ella se me reía y me decía, la verdad es que sí, sí, porque es que no tengo idea, no soy nutricionista. La mejor opción que uno puede apuntar es que mi desayuno tenga colores. Mientras más colores tenga, más nutrido estoy, y me voy a sentir con gusto, con placer. Voy a sentir que mi vida tiene razón. Entonces voy a apuntar a un día con buena energía, no importa lo que pase, no importa la situación, voy a tener y aprender a gestionar mi mundo en ese día, hasta que llegue la hora de descanso, porque no solo es el trabajo, sino también tu vida diaria con la familia, cualquiera que sea el estilo de vida que lleves. Entonces eso es lo que me ayuda a estar contento, contenta, y a no tener atrancones, o peor aún, a comer solo un tipo de comida, porque es que la dieta dice, por ejemplo, hay una dieta que es la mediterránea, es que la dieta mediterránea que está de moda, y entonces ahora solamente voy a comer esto, y está malísimo comer este otro, o solo comer frutos secos y está malísimo comer este otro, pero es que depende de cómo es tu vida. Y eso es importante, entonces, aprender a alimentarnos de manera consciente, no solo es ir al nutricionista y decir, aquí estoy, esta es mi vida, y dígame qué tengo que hacer, sino también entender que nuestra relación con la comida debería de ser de salud. Claro, deberíamos verla como eso, ¿no? Como es, yo siempre he dicho, es como una, como la gasolina para los autos. O sea, entender que es necesaria. Entonces, cuando tú vas a poner gasolina, debes comprender qué clase de gasolina es, si es de buena calidad, si es de mala calidad, cuánto debes tanquear también, eso es importante, hasta dónde debes comer, y así vas dándole un sentido, ¿no? Yo alguna vez en universidad, ese día, recuerdo, he reído muchísimo, había una compañera que estaba obsesionada con bajarte peso, y un día estaba comiendo un sándwich de apio, pero la cara de ella era increíble. Y yo así le decía, pero bien, ¿no? Me decía, no, sí, sí, está riquísimo. Sí, se nota por tu cara que está delicioso, o sea, no lo podemos negar. Pero entonces, es eso, ¿no? O sea, la sociedad nos va diciendo cómo vestirnos, cómo debería ser nuestro cuerpo, ¿verdad? Hasta el punto que ya ahora en las casas también empiezan a existir, no sé si tú has visto, estas nuevas formas de etiquetar en la casa la comida. Etiquetar en la casa la comida. Por ejemplo, esto se come el día lunes, esto se come el día martes, esto se come el día miércoles, con el sentido de que hay una dieta balanceada. No entiendo bien eso, pero hay una dieta balanceada. A mí alguna vez alguien me salió con eso y yo dije, no, yo quiero comer hoy día esto. No quiero comer lo que dice el día lunes. Y ahora, Silvi, también te voy a preguntar aquí. Entonces, es cierto cuando decimos que, en el tema del desayuno, cuando la persona toma café, ¿se siente mejor? Porque hay gente que no toma café y dice, no, yo hasta que no tome café, no me hables, no me mires, soy un ogro completo. Pero ya cuando le das el café en la hora del desayuno, esa persona cambia su humor. O sea, ahí podemos establecer una relación con la comida también. Claro que sí. Bueno, yo soy de las personas que no puedo dejar de tomar café. Y cuando yo fui con mi nutricionista, le dije, ay, por favor, no me quite el café, porque es que para mí el café es mi pasión. Entonces, ella me explicó algo muy lindo y me decía, no se necesita quitar o retirar alimentos que a ti te hacen sentir cómoda o te dan felicidad. Lo que se necesita, si es que no tienes algún problema de salud muy determinado o definitivamente se está afectando con tu salud, no queda más remedio. Pero si solo es por cuestiones de salud, por aprender a nutrirte, vamos a disminuir las tasas de café. Entonces, eso hay que tener súper claro. Por eso es que yo ahora les invito a que miremos y busquemos nutricionistas que nos ayuden. Porque lo que sucede también es que si un miembro de la familia, papá o mamá está de dieta, todos entran en la misma dieta. Y no siempre la dieta de uno le encaja bien a todos por ser hijos o ser miembros de esa familia. Entonces, tenemos que aprender a entender eso. O imagínate que mamá es oficinista y papá es operativo, no puedes comer lo mismo porque quieras o no. Cuando quemas energía, cuando quemas grasas, el operativo siempre va a quemar más rápido y su estructura por lo que hace, las actividades que desarrolla van a ser distintas. Entonces, si le das una dieta de puro vegetales al operativo, seguro que va a encontrar esos tangones cuando no le veas y va a tener problemas de sobrepeso, problemas de salud. O peor aún, si le das solo carbohidratos a una persona que sea dentaria, por supuesto. Entonces, sí, tenemos que ir mediando y entendiendo de que necesitamos aprender a conocernos a nosotros. Y aquí quisiera mencionar algo más que es importantísimo también reconocer y es el hecho de que suele haber a veces en ciertas personas que relacionan la comida con estilo de vida. Entonces, yo quiero hacer, no sé, volverme, volverme... Vegetariano. No necesariamente vegetariano, sino súper espiritual. Ay, 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 ay. Pasado algún momento de mi vida crítico, difícil, y entonces hago la transformación total de mi vida y eso lo relaciono con la comida. Entonces, a veces hay personas que no buscan ayuda profesional en su momento de vida que es psicológico y terminan compensando con la comida. Entonces, me siento mal, he perdido mi vida sentido y voy haciendo otras cosas. Bien, vamos a ir ya cerrando también junto con Silvia la importancia de combinar las emociones y el alimento, ¿no? Eso es importante. No comer de forma desesperada, número uno. Número dos, entender que nuestras emociones influyen a la hora de comer, ¿no? Cuando estoy triste, evito comer o en su defecto como mucho o exceso, ¿verdad? O cuando estoy enojado también. Cuando estoy enojado, dejo la comida a un lado, no me importa el resto y trato de no comer absolutamente nada. Silvia, antes de que terminemos esta entrevista, yo quería preguntarte, ¿hasta qué punto nuestras emociones pueden influir a la hora de comer? ¿Hasta qué punto? Y en el tema, por ejemplo, de el gustar, ¿no? El qué rico, qué delicioso, ¿verdad? Porque hay muchas personas que, por ejemplo, yo soy muy amante de los champiñones y si tú me pones champiñones, yo creo que podría comer muchos champiñones, ¿ya? Pero ¿hasta qué punto debería mi comer consciente decir basta? Ya no más champiñones. Sabemos que está rico, pero creo que ya no es prudente seguir comiendo. Claro que sí. Bueno, tiene una influencia total, ¿no? Porque depende de cómo me voy sintiendo, mi organismo me va a decir qué necesito comer. Entonces, por ejemplo, si tenemos algún alimento, como en tu caso, que nos gusta, que nos agrada, lo primero que necesitarías mirar y irnos dando cuenta, y voy a tomar tu ejemplo para servir de apoyo a los demás, es que estoy comiendo eso que me gusta y en un momentito, antes de terminar de poner la cuchara en mi boca con ese alimento, voy a empezar a descubrir y a sentir y a masticar y a ver qué le produce a mi cuerpo este alimento y qué le pasa a mi cuerpo y qué me está diciendo mi mente y qué me está diciendo mi barriguita, mi intestino, qué me está diciendo. Cuando me vuelvo consciente de mi cuerpo y lo que el alimento está tratando de hacer, porque no es el que me dice, sino mi cuerpo, mis sensaciones, son las que me están dando una información y yo no estoy logrando escuchar. Entonces, cuando hago eso, eso es alimentación consciente. Voy a descubrir que de pronto, no sé, me dice ya suficiente, o ya hace rato fue suficiente, ya no más, o de pronto puede ser que tenga alguna idea. Recuerda que estamos como programados, ¿no? Venimos de cultura, de ideas. Tengo alguna idea donde de pronto, tal vez de niño, esto me encantaba por primera vez y me dijeron suficiente, me fueron llevando y yo me quería comer un poquito más. Y entonces me quedó la impresión o traduje el momento en el hecho de que esto se va a acabar. Entonces me voy a prepararme todo para que no se me acabe. Entonces, ¿qué hay detrás de esos arrancones de comida? Es importante conocerme. Entonces, aquí voy a darles un tip que es lindo, súper sencillo y es increíble lo que logras con esto. Tómate 10 minutos, 10 minutos para estar completamente relajado, preferentemente sobre una cama, no sobre un sofá, sino sobre la cama. No acostado, sino te tiendes en la cama. Tomarse un tiempo. Completamente. Entonces, relajarse significa soltar el cuerpo sobre el colchón, soltar el peso de mi cuerpo, la cabeza, hasta los pies, y vas soltando poquito, poquito, poquito. Y en ese momento, cuando hayas pasado los 10 minutos relajados, trae a tu mente algo que te encante comer, lo que más te fascine. Y en ese instante, imagínate, proyectate, cómo te sientes, cómo estás, y vas a descubrir cómo el cuerpo habla, de una manera increíble. Cada parte de tu cuerpo es como que fueran canciones y te va dando una nota, una nota, y al final entiendes la razón de por qué ese alimento está haciendo qué en tu vida. Estás compensando qué. Estás queriendo, no sé, callar, poner, cubrir, hacer algo que no estás teniendo hasta que te llene a ti, porque realmente no es la comida la que te va a llenar, sino esa emoción o ese impacto que no tuviste en aquel momento. Entonces, hacer este ejercicio es sumamente informativo. Otra de las cosas, como ya vamos a cerrar, también es importante hacer meditación, estar en ese momento de observador presente en lo que estoy haciendo. Si ya me he pillado que he comido demasiado, que me fui, no sé, de vacaciones, que acabamos de pasar un feriado aquí en Ecuador, y fui y rompí, que supuestamente una dieta, y rompí la dieta, y después vengo con un cargo de conciencia terrible, por no sé qué, y que me comí demasiado. Entonces, trae en ese momento de observador sereno, sin juzgarte, ¿qué es lo que me pasó? ¿Qué quería hacer? ¿Qué quería compensar? ¿Por qué me estoy poniendo en este punto? ¿Por qué me juzgo con tanta dureza, Alexandra? En especial las mujeres, yo he visto que se comen un pastelito, un bocadito, algo que les gusta, y se juzgan con tanta dureza por darse un placer. Si yo entiendo que la comida es salud, y mi cuerpo me dice, ay, qué rico, una torta de chocolate, por ejemplo, como te decía, y yo le escucho a mi cuerpo y digo, a ver, ¿en verdad quiero la torta de chocolate o en verdad qué es lo que quiero? Si en verdad mi cuerpo me dice, wow, sí, no, o sea, qué rico, yo ya degusto la torta y se me hace agüita la boca y todo mi cuerpo me dice, sí, me como la torta de chocolate. ¿Por qué estoy sintiéndome bien con la comida? Entiendo que dentro de ese componente hay productos, hay cosas, y trato de ver lo más saludable, que sea lo más saludable. Entonces, no me juzgo con dureza, porque si tú te comes la torta y fuera de eso te comes la torta juzgándote, acusándote, invalidándote, o peor aún, diciéndote cosas terribles, porque has roto la dieta. Entonces, ese alimento como tal, sin importar cuál nutricio haya sido, no va a tener el efecto en tu cuerpo. Va a tener un efecto completamente distinto. Entonces, muchas veces elegimos alimentos porque necesitamos compensar nuestra balance nutricional. Y el cuerpo es tan sabio, Alexander, tan, tan inmensamente sabio que nos hace elegir ciertas cosas. Y pasa un tiempo y después como que ya no quieres, como que no te gusta, como no sé qué. Y te dicen, pero si te encantaba eso, pero ahora yo no quiero. Es porque estoy compensando mi balance nutricional. Entonces, permitirme descubrir y entender que estoy comiendo por salud, que cada producto que produzco en mi organismo tiene que ser para mi propia salud. Hay una cosa que se llama comer con culpa. O sea, después de comer dices, ay, no debí comer esto. Y yo, cuando han sido muchas personas así, digo, pero ya te lo comiste. Entonces, no tiene sentido, ¿no? O sea, no debí comer esto, pero comen con culpa. Y otra cosa que quería mencionar también es qué esconde la comida detrás, ¿verdad? ¿Cuál es la historia que tiene? Tuve la oportunidad de hablar con una persona que yo, que me explicaba que por qué no le gustan los fideos. Y yo decía, pero ¿cuál es el problema con los fideos? Y decía, lo que pasa es que en mi niñez, cuando éramos pobres, comíamos solo fideos y era la única comida que había. Entonces, ahora que tengo un trabajo y un estatus un poquito más alto, yo no como fideos por nada de mucho. Entonces, siempre hay una historia detrás. Bien, agradecemos a nuestra amiga psicóloga Silvia Cisneros por habernos acompañado en esta divertida entrevista entre las emociones y los alimentos. ¿Cómo las emociones y los alimentos influyen en nuestra vida de forma holística? ¿No? Porque somos seres holísticos y eso es importante, ¿no? Que sepamos gestionar bien nuestras emociones y nuestros alimentos. Gracias, Silvia, por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ustedes por estos temas tan lindos y dar nuestro aporte a la sociedad. Recordemos lo más importante. Tú dijiste, ¿qué esconde atrás de un plato que me gusta o que no me gusta? Y la otra, busquemos atención y ayuda con un nutricionista. Cada etapa de nuestra vida requiere alimentos distintos. Bien, también agradecemos a Daniel Peña en la parte técnica. Daniel alguna vez me dijo que le encantaban los brócolis. Y entonces también hay que revisar por qué le encantan los brócolis. Un abrazo y hasta la próxima. Hasta la próxima, Alexander y Daniel. Gracias. Gracias.